Buen día, bienvenidos a otro programa de Ya Sabra con Luz Marina Forero. Luz Marina hace un estudio sobre el tema de colaboración con descendientes de venezolanos y colombianos que obtienen nacionalidad española y portugués. Pero más interesante es que nuestro papio ofrece un santana en la Barranquilla, Colombia, y Luz Marina hace un estudio de libertadores aquí y entrevistarlo en español. De vez en cuando nos cuasi preguntan a un apapiamiento. Pero para nos comprender, ¿cómo está Luz Marina? Buen venir. Gracias. Sí. Cuéntame un poco del estudio que usted hizo sobre el tema del cementerio en Barranquilla con judíos de Curaçao. Cuéntame algo. Ok. Pues brevemente te comento que aquí pude colaborar con la congregación MIG Israel Emanuel para conseguir los registros antiguos de la sinagoga para que muchos colombianos y venezolanos, panameños, americanos pudieran obtener la nacionalidad española o portuguesa por ser descendientes de judíos sefardíes. Resulta que ese trabajo me llevó a investigar, a buscar mis raíces judías, porque mi familia es de origen judío, es el apellido Senior, que llegaron a Curaçao, dos hermanos, en el año de 1650-59, y pues vivieron aquí hasta que emigraron a varios países, entre esos Venezuela y Colombia. Entonces, con base en esa búsqueda de registro, empecé a conocer a muchos descendientes de judíos curazaleños en Colombia, descendientes de los de Sola, de los Salcedo, de los Juliado, de los Enríquez, Osorio, Senior, y empezamos a trabajar hace un tiempo sobre el cementerio sefardí de Barranquilla, ¿no? Cuyos terrenos los donó un Senior a la congregación, a la sinagoga, y desde ese entonces los judíos, ya sea sefardíes o es que nací, han sido enterrados en ese campo santo, y ahora nosotros los descendientes decidimos arreglarlo, y pues lo pusimos al día, lo actualizamos, lo pintamos, se arreglaron los techos, se arreglaron los mausoleos, estamos en esas. En eso. Exacto. Y esta historia no es conocida aquí, que había judíos de Curaçao allá, ¿qué fueron a hacer allá en Barranquilla? Bueno, hay un artículo, un libro muy interesante de Josep Capriles que se llama The Girls They Left Behind, ¿no? Y trata la historia de judíos curazaleños que tuvieron que emigrar al continente, o América, especialmente Venezuela, Colombia, República Dominicana, porque en el año de 1816 había una epidemia de viruela en la isla, ¿no? Y además la situación económica no era muy buena para quienes vivían acá. Entonces los hijos varones de esta familia judía decidieron emigrar y fueron a parar a Colombia, cuando ya la Inquisición española había salido del continente y ya podían viajar con más tranquilidad y sin miedo a que lo fueran a quemar en la hoguera por ser judíos. Entonces ellos llegaron a Colombia y fueron muy bien recibidos. Primero porque eran muy, muy capaces, muy cultos, hablaban cuatro idiomas, ¿sí? Conocían todo lo que era el comercio exterior, tenían excelentes conexiones en Europa y eran sobre todo muy honestos en sus tratos comerciales y eso llamó mucho la atención de los habitantes de la costa caribe colombiana. Entonces estos muchachos judíos que llegaron entre esos, mi tatarabuelo, se adaptaron muy bien a ciudades como Barranquilla, Santa Marta, Cartagena y empezaron a trabajar, como llevaron dinero, entonces crearon bancos, crearon, fundaron el club social, el primer club social de Barranquilla, construyeron el primer acueducto de Barranquilla y organizaron varias logias masónicas en la costa atlántica. Adicionalmente se casaron con colombianas a pesar de que muchos de ellos no renunciaron a su religión. ¿Y cómo se mantiene? ¿Esa gente está ahí todavía? ¿Hay sus descendientes ahí todavía? ¿Los señores, los saciedos están ahí en Barranquilla? Sí, hay muchísimos descendientes. Estos judíos curazaleños fueron muy prolíficos y tuvieron bastantes descendientes y hay pues bastantes, mucho, mucho, mucho. Muchos ahí. Sí, sí, muchos que son gente, algunos muy importantes, otros no tan importantes, pero que han contribuido al desarrollo de Colombia. A esto te cuento, uno de los primeros gobernadores de la provincia de Barranquilla, en Bolívar, es de apellido Pereira y viene de Curazao. Y otro es de apellido de Castro y también viene de Curazao. La segunda aerolínea del mundo se creó en Barranquilla, lo crearon judíos cefardís. Lo fundaron los cortizos con la ayuda de los alemanes y otros emigrantes extranjeros a Colombia, pero es la segunda aerolínea del mundo, antes que Pan American y creo que fue después de KLM. También, bastante. Pero es solamente en Barranquilla que hay esos descendientes judíos de Curazao, hay judíos de Curazao viviendo o más en otras ciudades de Colombia. Bueno, originalmente los judíos curazao viajaban en barco, en pequeñas goletas, viajaban a la Guajira colombiana. Allá hacían mucho negocio con los indígenas guayú. Ellos compraban divi-divi, compraban pieles de ganado, compraban chivos, compraban pues muchas cosas y eso lo exportaban a Europa. Y otros sencillamente traían bienes y se los vendían a los indígenas. Eso no les gustaba mucho a los españoles, pero lo aceptaban. Entonces entraron por la Guajira, muchos se quedaron en la Guajira, otros pasaron a Santa Marta. Otros siguieron a una ciudad entre Barranquilla y Santa Marta que se llama Ciénaga. Allá hay muchos descendientes de la familia Álvarez Correa y de la familia Enríquez. Y otros pasaron a Barranquilla y otros pasaron a ciudades como Bucaramanga. Muy poco entraron al país. Sí, muy cerquita de Barranquilla. Todos en la costa. En la costa. Exacto. Es por el comercio, ¿no? Por el comercio. Por el comercio. Exacto. Y Luz Marina, el estudio que usted dice es bastante profundo. No, no solamente eso, sino hay muchos estudios sobre la inmigración de judíos de Curazao a la costa. Primero porque dejaron un legado muy importante, ¿sí? El primer banco del país fue de judíos. Era un señor Márquez el que lo fundó, pero la mayoría de la junta directiva estaba conformada por De Sola, Senior, Osorio, Sio, Robles, pues todos de aquí. Todos de aquí. Sí. La construcción del acueducto. También, pues fueron la mayoría judíos los que aportaron para que se construyera un acueducto. Y te voy a contar una influencia que eso lo estudié y me llena de mucho orgullo. El Banco Maduro de Curazao tenía una sucursal en Barranquilla. Una sucursal grande en Barranquilla. ¿Por qué? Porque le hizo un empréstito, un préstamo a la ciudad para que pudieran construir un ferrocarril que iba desde Barranquilla hasta Sabanilla, por donde podían exportar los productos que se producían en Colombia. El Banco Maduro, el banco tenía sucursal en Colombia. También tenía sucursal en Barranquilla. En Barranquilla. ¿Y qué vamos a hacer con el estudio que usted dice? ¿Lo va a redactar en un libro? ¿Qué va a suceder? Estamos pensando en eso. Estamos viendo la posibilidad de que los descendientes de judíos curazaleños que hoy viven en la costa puedan conocer su historia. Porque ellos tampoco lo conocen. Te tengo una anécdota. Tengo una amiga de colegio que yo le saqué el registro aquí en la sinagoga. Y entonces le dije, mira, tu familia es muy importante. Tú eres descendiente de los cortizos que fundaron la segunda línea aérea en el mundo, que se llamaba Escalda. Y ella se volteó y me dijo, ¿y por qué mi familia nunca me dijo de esto? ¿Yo por qué me vengo a enterar ahora? Entonces eso me dejó con la inquietud de ver la posibilidad de elaborar un libro donde los descendientes conozcan de dónde vienen. Para que sepan para dónde van. Y para que aquí en Curaçao también se conozca el legado que su gente dejó en Colombia. Mira, esta es la historia de la aviación de los primeros con Escalda. Ahí está Ernesto Cortizos. Pero hay otros. Jacobo Correa. Ajá. Palacios. Bueno, palacios es de aquí. De aquí, sí. Crisóbal Restepo. Bueno, estos sí son. Y aquí están las primeras imágenes, ¿sí? Ajá. Ah. Imágenes. Que hoy es Avianca. Ajá. Sí. Sí. Escalda comenzó como Escalda. Los alemanes compraron, tenían muchos intereses. Pero con la Primera Guerra Mundial y la Segunda, entonces los americanos Panamerican compró la mayoría de las acciones y después se las vendió al país. Entonces, aquí hay otra cosa muy bonita, que es de una familia muy próspera. muy próspera de aquí, creo que es. Espera un segundo. Una de las cosas que te cuento es, hicieron plata. Fueron con plata, hicieron plata. Hicieron plata. Hicieron plata. Porque la hicieron honestamente. Sí. Porque trajeron muchas ideas del futuro. Porque tenían muchos conocimientos de... Muchos conocimientos de... Muchos conocimientos empresariales. Empresarial. Mira, esta es una empresa forjada en hierro. Entonces, una historia de más de 100 años de la familia. Esta es la familia de Lima, ¿sí? Que es de aquí. De aquí. Sí. Ustedes tuvieron un gobernador de Lima, que creo que se llama Isaac Abidun de Lima, que ellos son descendientes de él, ¿sí? Y es una belleza la historia de lo de Lima. Y es importante que la gente de aquí conozca esa historia. Claro, claro. Sí. Otra de las cuestiones que te cuento es, es bien simpático, por ejemplo, los judíos curazaleños también se dedicaron a la agricultura. Entonces, cultivaron algodón, cultivaron tabaco, cultivaron azúcar y cultivaron banano. ¿No? Esas cuatro... Eso no es algo muy común que se, que aquí lo sabemos, ¿no? Que aquí se conoce, que eran agricultores también. No eran agricultores solamente, sino eran hacendados. Ah. Compraron las tierras, se dedicaron a cultivar y esos cultivos los exportaban a Europa, ¿sí? Todo iba para Hamburgo o iba para Amsterdam. Comercio. Sí, comercio. Comercio. Eran unos visionarios impresionantes. Y adicionalmente, trajeron administradores alemanes que les administraban las fincas y les dejaban toda la parte de conocimiento de agricultura. Estos alemanes los ponían en esas fincas y los sacaban adelante con la ayuda de estos alemanes. Entonces, hay un pedazo de la historia muy importante. Colombia siempre ha sido un país de guerras internas. Hemos tenido demasiadas a nuestro gusto. Y una de esas fue la Guerra de los Mil Días, que comenzó en 1897 y terminó en 1903. El primer armisticio, o sea, la primera firma de que no había más guerras, la hicieron en la finca de mi tatarabuelo, que se llamaba Netherlandia, ¿sí? Y ahí llegaron todos los políticos y firmaron. Firmaron ahí. Después no lo cumplieron, pero fue el primer armisticio. Exacto, el primer armisticio. Esa finca en ese momento, no sé si era de mi tatarabuelo o era de Ernesto Cortizos, pero se llamaba Netherlandia en honor a Netherlandia. Exacto. Interesante. Luz Marina, espero que toda la historia, todo lo que usted profundizó, puede llegar a un libro. Eso es lo que estamos aspirando a que se haga un libro porque, pues, merece la pena. Porque es una historia muy valiosa. La gente debe saber de la historia de curazoleños, ¿dónde se fue? Los descendientes, ¿dónde se fueron? Y una cosa también importante, como un legado para los curazoleños, algo que le sirvió mucho a nuestros ancestros que llegaron a Colombia, fue el dominio de cuatro idiomas, español, holandés, inglés, papiamento, y yo diría, adicionaría uno más, el portugués. ¿Por qué? Porque eso les abrió caminos, eso los pudo ubicar en lugares y que la gente los entendiera y los conociera y todo, porque hablaban cuatro idiomas y eran cultos. Y además tenían una honestidad a toda prueba en sus transacciones económicas. De los 25 personas en 1870 que más pagaban impuestos, eran siete, eran judíos de curazole. Interesante. Ahora, hay otras cosas también muy interesantes. Por ejemplo, no había, en la costa no había cementerio judío, ¿no? Como ustedes tienen aquí el Bet Jaim y el Ber Altenal, allá no había, ¿no? ¿Y sabes lo que hacían? Envolvían los cadáveres de los judíos muertos y los traían y los enterraban aquí en Bet Jaim, ¿sí? Y ahí hay mucha gente de Colombia enterrada ahí, judíos. Y había un rabino itinerante de apellido Ricardo, ¿sí? Y él viajaba a Colombia, a Venezuela, a República Dominicana, a San Tomás. Y allá cazaba a los judíos y les hacía la circuncisión a los niños, ¿no? Él pasaba por todo eso y venía y los asentaba en los libros de aquí. De aquí en Curazado. De aquí en Curazado. Espero que todo esto vaya en un libro. Así que pronto podemos presentar el libro del estudio que usted hizo. Ojalá. Vamos a esperar. Vamos a ver si la gente sabe, quieren conocer más, conoce la importancia de conocer esta historia y que lo podemos tener en un libro. Sí, sí. Sí. Luz Marina, gracias por toda la información que compartió con nosotros. No, con mucho gusto. Y esta vez que vinimos aquí, cuando vinimos aquí, es por el libro. Bueno, no, y por muchas cosas más que te muestro, de cosas, por ejemplo, ustedes se deben sentir como curazaleños muy orgullosos de esa sinagoga que tienen aquí. Sí. Es como ha preservado los registros antiguos. Es la sinagoga más antigua de América. Sí. Y tienen el cementerio uno de los más antiguos de América. Y en la sinagoga está el, no es el piano, el órgano, que tiene 200 años. Sí. Y es una belleza de órgano. Y, pues, ustedes tuvieron una comunidad judía muy fuerte aquí. Desafortunadamente ha ido bajando porque, pues, los hijos quieren irse para, para, para América o para Europa, pero, pero una comunidad judía muy fuerte y muy respetable y muy, con mucho señorío. Sí. Y de la cual me siento muy orgullosa. Sí, gracias. Yo también. Gracias. Luzmarina, un día más. Gracias por compartir con nosotros. No, gracias por venir. Gracias por compartir con nosotros. Gracias por vernos en la casa. Y nos ha conocido un tiki de historia de los judíos de Corzó, que hay barranquilla. Nos conocen en Corzó como un empresario fuerte. Con los países también progresan y no hacen la barranquilla también en Colombia. También tenemos un nombre muy fuerte. Y me gustaría que pronto nos acompañemos en el libro de investigación de la historia con Luzmarina. Gracias y te lo haré. Gracias. 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 Gracias.